Sigue sin entender Ángel aquí, está dentro de la casa Está dentro de la casa Está dentro de la casa del Ángel, está cerrada, no entiende Sigue sin entender Ahí va, ahí lo estoy siguiendo Ángel, voltea, Ángel Está ahí adentro, está ahí adentro, está ahí adentro Está golpeando, está maltratando la casa No entiende, no entiende, no entiende No entiende, está aquí No entiende Ángel, ahí está, mira Ahí está como tonto, no vas así con la escoba Está dentro de la casa, no entiende No capisci, no capisci Está ahí adentro, está ahí adentro, no entiende Ángel, Ángel No entiende No entiende